Un grupo de astrofísicos ha descubierto un extraño objeto en la Vía Láctea que emite enormes ráfagas de energía intermitentes cada 18 minutos y que, según los expertos, no se parece a nada que se haya visto antes. Este cuerpo giratorio, a unos 4.000 años luz de distancia de la Tierra, es una de las fuentes de radio más brillantes del firmamento, según un comunicado del Centro Internacional de Investigación de Radioastronomía. La particularidad de este objeto descubierto es que se enciende y se apaga cada 18 minutos y cada 18 segundos como un reloj, algo completamente inesperado para los astrónomos. El misterioso objeto es muy brillante y más pequeño que el Sol y, al parecer, también tiene un poderoso campo magnético. Este cuerpo celeste permanece encendido durante aproximadamente un minuto para volver a apagarse cada 18 minutos y 18 segundos. La característica temporal contrasta con los objetos transitorios lentos, como son las supernovas, y los rápidos, como las estrellas de neutrones, para ver si vuelve a encenderse a la vez que busca objetos similares para determinar si se trata de un evento único y raro o de una vasta población nueva que nunca habíamos observado antes. Gracias. 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 Gracias.